El alcalde Dizamal Fermín Sosa Lugo acudió a la comisaría de Ziquilcum para ver los avances de la remodelación que se le harán a los baños públicos de esta población. Durante su recorrido estuvo acompañado del comisario de lugar Gilmer Adolfo Chan y el delegado municipal Freddy Kuh, esto como parte de los compromisos del alcalde con los ciudadanos de esta comisaría para que cuenten con baños dignos y limpios. Por su parte el comisario municipal expresó su gratitud con el alcalde por realizar estos trabajos que tanta falta hacían para el beneficio y comodidad de los habitantes locales. Para Eclipse Televisión reportó Pedro Carrillo.